Canción del Buen Día para toda la familia ¿Hagamos de cuenta que nos estamos despertando? Buen día la alegría, buen día la razón De sentir juntos la vida, de cantarnos día a día Buen día con doctrinas, buen día señor sol Hoy comienza un nuevo día, hoy te canto esta canción ¿Ya se despertaron? Más o menos Estoy en eso ¿Desayunaron? ¿Desayunaron? Todavía no Seguimos cantando entonces Te quiero despertar, si tu sueño ya acabó Si en tus ojos se refleja una ventana de ilusión Quisiera que bailes con el viento esta canción Que comience un nuevo día, disfrutarlo con amor Buen día la alegría, buen día la razón De sentir juntos la vida, de cantarnos día a día Buen día la alegría, buen día señor sol ¡Hola! Hoy comienza un nuevo día, hoy te canto esta canción ¡Ya amaneció! ¡Ya amaneció! ¡Buen día familia! ¡Los chicos! ¡Hola! ¡Feliz en tu día! ¡Hola! ¡Muy feliz! ¡Buen día tío! ¡Buen día niño! ¡Qué lindos que son los días! ¡Buen día solcito! ¡Buen día solcito! Buen día la alegría, buen día la razón De sentir juntos la vida, de cantarnos día a día Buen día, golondrinas, buen día, señor sol Hoy comienza un nuevo día, hoy te canto esta canción Buen día la alegría, buen día la razón De sentir juntos la vida, de cantarnos día a día Buen día, golondrinas, buen día, señor sol Hoy comienza un nuevo día, hoy te canto esta canción Que tengan todos un muy buen día Gracias 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 Gracias